Buenas tardes, mi nombre es Mini Pérez, yo soy integrante de la Asamblea de Juan B. Justo y Corrientes desde que la formamos acá, en esa pueblada del 2001, y también integrante de Radio Asamblea FM 94.1 que construimos, que formamos entre las vecinas y vecinos a partir del 2011. La verdad es que pensábamos hacer en este video una denuncia acerca del desalojo al que estamos expuestos tanto a la Asamblea como a la radio, pero nos parece que hay una situación tan grave, tan grave en la ciudad de Buenos Aires que es indignante, es imposible dejar pasar que este jueves 21 de mayo se junten en la legislatura para decidir si se va a rezonificar y vender estas tierras públicas que pasarían a manos privadas donde estamos. Nos parece increíble que en el marco de esta pandemia, con los problemas, con la situación crítica que afronta esta ciudad, donde cada vez hay más contagios, en las villas, en los asentamientos, en los geriátricos donde hay una situación tan crítica, con tantos problemas, el gobierno de la ciudad esté pensando en seguir adelante con los negociados. Así que decimos que en primer lugar nos oponemos a que se reúnan los legisladores y las legisladoras a tratar este tema el jueves, en lugar de tratar la emergencia que estamos atravesando. Hola, mi nombre es Ricardo Nicanor López, integro la Asamblea de Juan B. Justo y Corrientes y también Radio Asamblea FM 94.1. Decimos que no se puede estar tratando la venta de tierras públicas y la construcción de megatorres en un barrio residencial frente a este panorama, a este contexto que se está viviendo producto de la pandemia del coronavirus y de la epidemia del dengue que también está viviendo la ciudad de Buenos Aires. El año pasado el gobierno de Macri transfirió a la ciudad de Buenos Aires una cantidad de tierras fiscales pertenecientes a la nación, con lo cual la ciudad de Buenos Aires se agenció de importantes dominios fiscales y rápidamente votó una ley para ponerlos a la venta. Y además ahora está tratando un proyecto en la legislatura para rezonificar para que el privado que compre esas tierras pueda ya hacer ahí torres de 45 metros de altura. La situación se ve agravada dado que estos terrenos se encuentran flanqueando lo que es la estación del ferrocarril San Martín, lugar en el cual se produce el transbordo de pasajeros de esa estación hasta la estación del subterráneo y distintos transportes de colectivos que hay acá en este punto de la ciudad. Esto va en contra totalmente del nuevo contexto que hoy por hoy vive no solo esta ciudad sino todas las ciudades frente a la presencia del coronavirus. Tenemos que replantearnos cómo van a ser las nuevas ciudades, cómo va a ser la vida en todas las ciudades y no podemos seguir favoreciendo la concentración de personas y el hacinamiento. Así que bueno, nuestra radio, nuestra radio asamblea, la asamblea Juan B. Justo y Corrientes hace ya casi 20 años que estamos en el barrio trabajando en el ámbito social, en el ámbito comunicacional con innumerable cantidad de asociaciones de vecinos, con organizaciones barriales de toda la comuna de la ciudad de Buenos Aires y hemos logrado, hemos creado un capital social importantísimo acá en el barrio y la verdad que no estamos dispuestos a cederlos así nomás para los negociados inmobiliarios.